y bueno para nuestra siguiente conferencia tenemos nada más y nada menos que al doctor Douglas Masi es un gusto doctor vamos a darle un aplauso el doctor Douglas es profesor en Sociología y Asuntos Públicos con un nombramiento conjunto en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y la Sociedad Filosófica Estadounidense, es actual presidente de la Academia Estadounidense de Ciencias Políticas y Sociales, es miembro del Consejo de la Academia Nacional en Ciencias y coeditor de la revista anual de Sociología, la investigación del doctor se centra en la migración internacional, la raza, la vivienda, la discriminación, la educación, la pobreza urbana, la estratificación en América Latina especialmente, es autor en su libro más reciente de Broker Bundaris, construyendo la identidad del inmigrante en tiempos anti-inmigrantes en coautoria con Magali Sánchez y publicado por la Fundación Russell Seich. Pues muchísimas gracias doctor por estar en este escenario de ciencias políticas y es un gusto que nos haya usted aceptado nuestra invitación para ir cerrando nuestro Congreso Internacional. Adelante doctor, lo escuchamos. Pues es un placer estar con ustedes esta tarde y disculpe toda la molesta con los aspectos técnicos de la presentación. Siempre hemos sido una especie migratoria, los seres humanos. Empezamos en África como 200 mil años hacia atrás, salimos de este continente alrededor de 60 años hacia atrás y finalmente llegamos al fondo de Sudamérica alrededor de 12 mil en la edad presente. Próxima batalla por favor. Ok. Como ustedes pueden ver, lo que vemos aquí, tenemos aquí es una gráfica circular que demuestra los flujos actuales en el mundo actual. Podemos ver que es un sistema bastante complicado con muchos movimientos por todos lados. Próxima, por favor. Aquí tenemos el número de migrantes en términos porcentajes porcentajes en diferentes lugares en el mundo. Podemos ver que el porciento en el mundo actual es 3.4, pero hay mucho por ciento. El porcentaje actual en el mundo entero es 3.4, pero hay una gran variedad de niveles de migración en diferentes partes del mundo. Y en Oceania, el número es 21.4 por ciento, es lo más alto en el mundo. Los Estados Unidos ahora es como 16 por ciento. Entonces, la próxima pantalla, por favor. Aquí vemos por país, no solamente para regiones, sino para diferentes países. En el Medio Oriente, el porcentaje de migrantes es una mayoría de la población. Y en Europa es mucho más pequeña y podemos ver la variedad de niveles de migración en términos porcentuales aquí. Próxima pantalla, por favor. Aquí vemos dónde viven los inmigrantes en el mundo hoy día. Entonces, esto es un diagrama para mostrar de dónde vienen los migrantes por nivel de, de dónde van por nivel de desarrollo. Y la gran mayoría quedan en el en zonas de menos desarrollo. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Aquí tenemos la distribución de los inmigrantes en el mundo por nación, por país. Y podemos ver que 20 por ciento de los inmigrantes en el mundo actuales viven en los Estados Unidos. Otros grandes son Alemania, Rusia y varios otros que no puedo ver muy bien en mi pantalla. Ok, próxima. Y aquí es un mapa donde los porcentajes de migrantes como parte de la población. Podemos ver que Australia, Nueva Zelandia, estos son, tienen los niveles más altos de inmigrantes en sus poblaciones y también en el Medio Oriente. Podemos ver perfectamente bien cómo está. Y en los Estados Unidos no es tan raro. Canadá tiene más inmigrantes como porcentaje de su población que de los Estados Unidos. Y partes de Rusia tienen muchísimos también, pero Arabia Saudita y los países petroleros en el Medio Oriente tienen los niveles más altos de inmigrantes en sus poblaciones. La próxima, por favor. Entonces, yo voy a hablar ahora sobre los detenadores de la migración internacional. Yo voy a hablar en cuatro categorías. demografía, economía, clima y gobernabilidad. Procedemos ahora a la demografía. Aquí tenemos un mapa con países indicados por su tamaño de la población. Y tamaño de población es importante porque no tiene un efecto directo en la inmigración, pero determina la cantidad de inmigrantes que pueden salir de un país. Entonces, una una tasa pequeña de inmigración de China produce muchos migrantes y lo mismo para India. Y podemos ver que China, India y África son los más tres regiones más grandes del mundo donde hay más potencia para migrar para inmigración afuera. Próximo, por favor. Natalidad es un factor muy importante que determina la tasa de crecimiento. Y podemos ver que el potencial para emigrar es más fuerte en el sur de África, subsegera en África, África bajo del desierto, si era, si era, si era, si era, si era, si era, si era. Y entonces esto es, tiene la más potencial para migración próxima. Y donde van, van a lugares ricos. Entonces, podemos ver que Norteamérica, Europa, Australia, estas son las zonas que tienen más, más riqueza. Entonces, con, con, forman las, las destinaciones más populares en el mundo hoy en día. Próxima. Un deteriorador también es el desempleo juvenil. Y vemos que hay mucho desempleo juvenil en Sudamérica, especialmente Argentina, sur, con el sur de Sudamérica y partes de África también. Entonces, estas son las zonas donde hay mucho más, más potencial para migración, porque hay muchos jóvenes desempleados. Próximo. Y estas mismas zonas son, tienen niveles de desigualdad de ingreso muy fuertes también. Entonces, mucha pobreza y mucha riqueza, pero poco en el medio. Entonces, para los pobres en estos países hay una gran motivación para escapar al norte, para, para mejorar su situación económica. Próxima. Un nuevo factor en el mundo hoy en día es cambios climáticos. Y aquí tenemos un mapa donde muestran dónde están los riesgos más altos de cambios climáticos. Y vemos que ese está en África, partes de Sudamérica, India y Bangladesh y el sur oriental de Asia y también partes de México y Centroamérica. Entonces, es un nuevo factor que está empujando gente afuera de sus tierras natales para escapar a la deterioración ambiental a causa de cambios climáticos. Próximo, por favor. Y aquí tenemos un mapa donde muestra el riesgo de eventos climáticos muy dramáticos, de desastres. Y podemos ver que Centroamérica es un centro importante porque es muy vulnerable a cambios climáticos. También el sur de Asia y partes de Europa también y partes de África. Entonces, para nosotros en las Américas, una zona de emigración bastante fuerte será Centroamérica. Próximo. También una amenaza que la gente quiere escapar es la falta de imperio de la ley. Y vemos que en el Medio Oriente y partes de Centroamérica y México hay falta de imperio de ley que causa amenaza a la salud y el bienestar de las poblaciones nacionales. Y tenemos una exposición a la violencia. Es la tasa de homicidio en diferentes partes del mundo. Y vemos que en México, Centroamérica, partes de Sudamérica, África, la tasa de homicidio es muy, muy alta. Entonces, es una motivación bastante fuerte para la gente que quiere emigrar porque quieren escapar de la amenaza de morir por medio de un homicidio. Próxima. Próxima. Entonces, tenemos realmente dos sistemas de migración en el mundo actual. Hay un sistema de inmigrantes voluntarios sistémicos que están saliendo a sus países de origen para alcanzar beneficios, para alcanzar oportunidades en zonas de destino. Entonces, podemos ver en este mapa un sistema bastante estable aquí en Nuestra América que los Estados Unidos y Canadá reciben gente del Caribe, de Centroamérica, de México y un poco de Sudamérica, pero más o menos es un sistema con el Caribe, Centroamérica y México a los Estados Unidos. Y luego, en África tenemos un sistema de migración hacia el sur de África, el país más rico de África. Y también un sistema concentrado en Europa, con mucha migración a través del Mediterráneo. Y en el Medio Oriente tenemos unos flujos muy estables y bien capturados aquí por migrantes temporales para trabajar en Arabia Saudita, en otros países que tienen patrón en el Medio Oriente. Y un sistema pequeño que está enfocado en Australia y Nueva Zelandia. Y este sistema está conectado con la globalización económica. Entonces, gente está saliendo con una motivación de mejorar sus condiciones de vida, ganar más dinero, tener mejor empleo, tener más oportunidades. Y es muy estable. Próxima, por favor. Esto es un mapa de movimientos de refugiados y los que piden auxilio. Entonces, vemos que no es un sistema estable. Es mucho más caótica. Y está saliendo de diferentes regiones. Mucho de Centroamérica y especialmente ahora de Venezuela, hacia los Estados Unidos. Y hay mucha migración de refugiados y gente hacia Europa. Y Europa tiene más riesgo de recibir refugiados que cualquier otra parte del mundo. Próxima, por favor. Y ustedes pueden ver estos mapas con estas direcciones en el web. Próxima. Y podemos ver la nueva situación en la frontera entre México y los Estados Unidos. Las condiciones, las realidades, están cambiando rápidamente ahora. Próxima. Aquí tenemos una gráfica que tiene los números de gente que están aprendiendo en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y la línea roja consiste de mexicanos agarrados por la migra en la frontera. Y la línea azul son no mexicanos. Entonces, podemos ver que a través del tiempo, empezando en el año 2000, hubo una caída bastante fuerte en el número de mexicanos aprendidos en la frontera agarrados por la migra. O sea, hacia 2018 fue el mínimo histórico en muchas décadas. Y lo que vemos al mismo tiempo es un crecimiento de gente saliendo de otros lugares, no solamente de México. Y podemos enfocar en dónde vienen la gente que no son mexicanos, que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos buscando asilio o refugiado ahora. Próxima. Aquí tenemos aprehensiones por lugar de origen. Y podemos ver que la nueva entrada de gente de Centroamérica, el Triángulo del Norte, el Salvador, Guatemala, Honduras, a una gran parte de los nuevos que están llegando en la frontera no son de México, pero sino de Centroamérica, especialmente de estos tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y varía muchísimo. Y vemos que en los años 18 y 19 fue dominado por gente de Centroamérica. Y luego cuando empezó la pandemia en 2020, vemos que México surgió también otra vez. Y luego hasta ahora, hasta junio de este año, tenemos una mezcla y el crecimiento bastante fuerte de otros migrantes. No solamente de Centroamérica, no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Están llegando latianos y venezolanos. El éxodo venezolano es quizás el movimiento más grande ahora en las Américas. Están escapando el fracaso total de la economía de Venezuela. Y ahora venezolanos constituyen el grupo que está creciendo más rápido entre indocumentados en los Estados Unidos. El número de indocumentados mexicanos en los Estados Unidos ha bajado bastante. Y ahora está creciendo en otros lugares de Centroamérica y más recientemente de Venezuela. Próxima. Y la composición demográfica de los que están llegando está cambiando también. Durante los grandes años de inmigración mexicana entre los Estados Unidos, la gran mayoría de los migrantes eran hombres y hombres de edad para trabajar. Entonces, fue básicamente un flujo de inmigrantes varones para trabajar en los Estados Unidos. Empezó como una migración circular. Pero empezando en 1986, empezó a cambiar unos flujos de inmigrantes que están estableciendo, no regresando tanto. Y esto tiene que ver con la militarización de la frontera entre México y los Estados Unidos, porque la militarización aumenta los costos y los riesgos de cruzar la frontera. Y cuando está muy peligroso y costoso cruzar la frontera, los migrantes hacen lo obvio. Dejan de cruzar la frontera, no por quedar en México, sino por quedar en los Estados Unidos. Y lo que pasó durante los 90 y principios de los 2000, la migración mexicana cambió desde un flujo círculo de inmigrantes varones para trabajos en los Estados Unidos a una población establecida de familiares, de familias, de niños y de mujeres que están viviendo en los Estados Unidos. Y podemos ver cambios en la frontera. Estas son las aprehensiones por estatus familiar. Entonces, durante el 18 y 19, fue dominada por menores de edad, viajando solos, sin padres, y personas moviendo en grupos familiares. Y el número de adultos que están migrantes fue una minoría. Luego surgieron adultos durante la pandemia. Después de la pandemia, ahora es más y más otra vez gente en grupos familiares, llegando en grupos familiares, y menores viajando solo. Próxima. Y ahora aquí vemos los menores que están viajando sin padres, sin parientes. Y vemos que durante los 2018 y 19, fue dominado por centroamericanos. Y solo durante la pandemia fue un surgimiento bastante fuerte de mexicanos, llegando solo, menores de 18 años. Y ahora está otra vez hecho de centroamericanos. Y esta es la composición por origen de los adultos que están aprendiendo en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y vemos que la mayoría todavía, en general, son todavía mexicanos, pero los mexicanos siguen dominar el flujo de adultos. Pero ahora, en los meses más recientes, vemos que otros orígenes están predominando más y más. Y los centroméricos están bajando. Y adultos están llegando, no solamente de México y Centroamérica, sino de otros lugares en la región e incluso a África. Entonces, es parte de la nueva realidad en la frontera y la nueva realidad de migración en el mundo hoy en día. Estamos cambiando, volviendo de una época cuando la migración internacional fue dominada por trabajadores buscando oportunidades y no refugiados escapando amenazas. Y ahora más y más vamos a ver y estamos viendo en la frontera un sistema de migración dominado por gente que no están llegando para obtener chambas, sino para buscar, para pedir auxilio y refugiados de amenazas en sus países de origen. ¿Qué? Creo que esto es todo. Si hay preguntas o discusión, me encantaría contestar y discutir con ustedes. Y discusión. Muchísimas gracias, doctor Douglas. Vamos a pasar a una ronda de preguntas para el doctor. Si alguien gusta alzar la mano, nada más que se acerque de acá para que pueda hablar desde el teléfono y no haya interferencia. ¿Alguien que quiera participar? Gracias. Sin duda, el tema de la migración es… El tema de la migración es muy importante, toda vez que de todos los países, principalmente de México, Centroamérica, siempre van en busca del sueño americano. ¿Y cuál es la razón? Bueno, ahí como lo dijo usted, parte es el cambio climático, porque realmente cuando el calentamiento global provoca el cambio climático, entonces hay lugares donde, sobre todo los que están a nivel del mar, sufren inundaciones, enfermedades, etc. El tema del cambio climático es muy extenso, pero voy al punto. Todos buscan el sueño americano porque sus países no encuentran oportunidades y parte de esa falta de oportunidades es el mal resultado que un gobierno ofrece a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo hacer para frenar ese flujo, esa migración hacia los Estados Unidos? Porque todo el mundo va hacia los Estados Unidos, no va a otros países. Ahí es donde buscan el sueño americano. Entonces, ¿qué hacer para enfrentar precisamente esa crisis que sufre en países como en México y los países hermanos latinoamericanos, donde no se encuentra la posibilidad de salir adelante? ¿Cuál cree usted que sería la solución? Gracias. Pues no es una solución muy fácil. Es una situación bastante complicada. Creo que por parte de los países en bien de desarrollo, como desarrollados países como los Estados Unidos y la Unión Europea, hay que planear para aceptar más refugiados, más inmigrantes que antes. Bajo la ley, tienen el derecho de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, presentarse y pedir auxilio a los Estados Unidos, pero no estamos en los Estados Unidos obedeciendo nuestras propias leyes. Entonces, tenemos que ofrecer una posibilidad de refugiarse y de pedir asilio en los Estados Unidos. Lo mismo en Europa. Usted dijo que solamente los Estados Unidos es un destino. No es la verdad, porque africanos van y asiativos van más a Europa que los Estados Unidos. Esos realmente patrones son globales. Y los flujos más grandes ahora son trabajadores temporales que salen para el Medio Oriente, como Arabia Saudita y otros países petroleros. Mejorar la situación en lugares de origen. Tenemos que tomar en serio la violencia civil y los efectos de cambios climáticos. Centroamérica en particular es muy vulnerable. Pero también tenemos que reconocer que mucho del desastre en Centroamérica, la culpa yace con los Estados Unidos mismo. Fue durante los 80 que los Estados Unidos intervenió a batallar los sandinistas en Nicaragua durante la Guerra Fría. Y la interacción fue un desastre, una caída muy fuerte del nivel de proyecto bruto por el Medio. Y también un crecimiento muy fuerte de violencia. La violencia nunca ha terminado. Y las economías de la región de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, nunca recuperaron sus niveles que tenían antes de los años 80. Y el nivel de pobreza está mucho más alto que hubiera sido si los Estados Unidos no hubiera invadido esta región durante la Guerra Fría. Entonces, es una responsabilidad de aludar este origen, de tomar en serio los efectos de cambios climáticos y hacer algo sobre la violencia. y también de los Estados Unidos y otros países desarrollados para aceptar su parte de los migrantes del mundo que están saliendo de África por muchas razones, por los efectos históricos de colonización en las Américas. Entonces, tiene que ver mucho con la política militar durante la Guerra Fría y el apoyo para gobiernos muy derechistas durante los 70 y 80. Entonces, es realmente la asociación, ya sé con... Hay cambios en los Estados Unidos y otros países de destino y también en Úsina. Bien, buenas tardes, doctor Luis Enrique Castillo, servidor alumno del cuarto semestre. Primero que nada, felicitarlo por su ponencia, ya que es un tema muy importante para todos nosotros. Mi pregunta es, además del factor económico, ¿qué otro factor considera usted que es influyente para que se lleve a cabo la migración? Y otra pregunta, ¿de qué formas o qué estrategias puede implementar el gobierno mexicano para que se respeten los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Muchas gracias. Pues estoy de acuerdo que los derechos humanos están amenazados, no solamente en la frontera ahora, pero también al mismo tiempo dentro de los Estados Unidos. Es un desastre política al norte de la frontera ahora. Y el problema es que es una política migratoria que no es solamente de los republicanos, también los demócratas. Biden tiene ahora casi dos años en la oficina y no ha cambiado muchísimo la política migratoria. Todavía está negando a la gente que está llegando para pedir asilio y todavía está moviendo las deportaciones en niveles históricos muy altos. Y es un desafío político, tenemos que ofrecer, que organizar un movimiento político para frenar las deportaciones y abrir las puertas en la frontera para respetar derechos humanos. Y la responsabilidad también en México, México es un modelo para recibir migrantes centroamericanos que están travesando México ahora, están sufriendo también. Entonces, es enfrentarlo como un movimiento político. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ana Cecilia Hernández. Mi tesis va en relación al tema migratorio, pero más preciso en el sector campesino, en este sector vulnerable. Y mi pregunta va en torno a esta apertura que hubo del movimiento migratorio con la entrada de acuerdos entre México, Canadá y Estados Unidos. En la primera manera posicionaron al país más como un receptor prometiendo apertura de empleos al país mexicano, mayor infraestructura y demás, pero que verdaderamente ya en la práctica pues dejó como mucho que desear este acuerdo. Entonces, mi pregunta va en relación a estos acuerdos que existen entre estos países, en qué posición dejan a este sector campesino, simplemente como una mano de obra segura, porque hubo movilizaciones muy fuertes de este sector a precisamente Estados Unidos, cubriendo una tasa de empleo que no era cubierta por los mismos nativos del país norteamericano. Y también en la influencia que tienen estos acuerdos dentro de estas estructuras económicas que presenta el país. Y pues eso sería. Pues realmente es un escándalo lo que están haciendo los Estados Unidos ahora, porque cada año están deportando a 300 mil o más gente que es de los Estados Unidos. Y la mayoría son mexicanos y centroamericanos que están empleados, están bien ubicados en sus empleos y ya tienen muchos años de residencia. Y estamos deportando a jefes de familia que causan mucho daño a los niños. Y ahora la mayoría de los niños indocumentados en los Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos. Entonces, estamos castigando a nuestros propios ciudadanos ahora por las deportaciones. Y el escándalo es que mientras estamos deportando como 300 mil o 400 mil gente por año, estamos importando mano de obra al mismo tiempo bajo los programas de migración temporal, como este H2 y H12A, H1 y visa TN, con visas temporales para que tienen el derecho para trabajar en los Estados Unidos, están llegando como 800 mil entradas o 900 mil entradas cada año. Entonces, estamos importando mano de obra al mismo tiempo que estamos deportando mano de obra. Y no hace sentido. Y la realidad es que necesita más mano de obra en este momento. Hay tasas de desempleo muy bajas, no solamente en la agricultura, sino también en los servicios. Y necesitamos más mano de obra. Y por eso estamos importando de una manera legal, pero temporal, a muchos obreros de México. Pero al mismo tiempo están deportando a otros obreros que están bien ubicados en los Estados Unidos y ya están establecidos en sus empleos. No hace sentido. Y el problema que creo que yace con el partido demócrata, porque siempre está diciendo que tiene simpatía para los inmigrantes y quieren ayudar a los inmigrantes, pero en hecho no hace mucho. No cambian los políticos más fuertes de los republicanos, como vemos ahora con el presidente Biden, que no está cambiando la situación, no está cambiando las reglas, no está aceptando a migrantes en la frontera. Y las deportaciones están continuando, aunque necesitamos mano de obra. Y el problema es que nadie en el lado demócrata tiene suficiente fuerza para hacer el argumento que realmente los Estados Unidos es un país de inmigrantes, siempre ha sido un país de inmigrantes. Y sí, inmigrantes son un gran beneficio para los Estados Unidos. Adoptan el marco de los republicanos, que inmigrantes son una masa, es una crisis en la frontera, y no es. Y no aceptamos la realidad que ahora tenemos una escasez de trabajadores para muchos empleos en los Estados Unidos. Y necesitamos aceptar más, dejar de parar las deportaciones y no solamente incorporar pacientes con visas temporales, pero crear senderos para la legalización a la residencia permanente para los que han trabajado en los Estados Unidos por muchos años y los que están llegando más reciente con visas temporales. Es el sendero que tenemos que hacer. Hay seguir, pero nadie tiene el liderazgo para ofrecer estos ideas. Gracias. 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 Buenas tardes, doctor. Doctor, durante su conferencia usted mencionaba algo acerca del programa de empleo temporal. Como usted sabe, en México ahorita se tiene la situación de la migración centroamericana con rumbo hacia Estados Unidos. Mi pregunta va relacionada hacia este tema. ¿Usted considera que el programa de empleo temporal podría ser una solución a la migración irregular? Es parte de una solución, no es una solución completa. Tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que abrir nuestro sistema de migración legal a los Estados Unidos, procesar a los africanos con más eficiencia y con más respeto a los derechos humanos. La población que ya tiene muchos años de evidencia en los Estados Unidos y mover hacia adelante un proceso de legalización bastante amplio y bastante abierto. Hay 11 millones de gente ahora que son fuera de estatus legal, no tienen el derecho de querer quedar y trabajar en los Estados Unidos y merecen una amnistía y un proceso de legalización. Incluso a los Dreamers, los que recibieron DACA. DACA está casi a punto de terminar. El Congreso tiene que hacer cambios de la ley para procesarlos y admitirlos a todos estos niños y jóvenes como residentes permanentes en los Estados Unidos. Entonces tenemos que abrir los flujos legales con visas temporales más seguras, más justas y abrir las cuotas para procesar gente que llega con visas temporales para conseguir una residencia permanente. Y al mismo tiempo ofrecer un sendero hasta la legalización para los que existen y viven en los Estados Unidos ahora sin documentos. Buenas tardes doctor, durante su conferencia usted mencionaba acerca de los diversos factores por los cuales las personas migran. Entonces mi pregunta es ¿de qué manera actúan los países con mayor índice de inmigrantes como los Estados Unidos y Europa, así como también con el asilo político? Es la gran cuestión, ¿cómo hacemos la política? Gracias. Realmente es una batalla desigual. Hay mucha desinformación y mala información circulando en los medios públicos ahora. y las realidades de la inmigración están poco bien entendidas. Mucha gente cree cosas falsas sobre lo que está pasando con los migrantes y la inmigración. Y yo, por mi parte, estoy intentando ofrecer un programa de educación a público para difundir información sobre los hechos, las realidades de la inmigración, en vez de mitos y mentiras, que es lo que escuchamos. Entonces es una batalla bastante difícil que he luchado por décadas ahora y parece que no está mejorando. Siempre hay más gente poniendo desinformación y mentiras en los medios públicos pagados por intereses bastante ricos que prefieren que los americanos normales o regulares preocupen sobre migrantes morenas del sur en vez de hombres en trajes de lujo en trajes en Nueva York que están manejando toda la riqueza del país. Entonces es muy difícil. Y yo estoy trabajando para cambiarlo, pero sin mucho éxito hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Un gusto escucharlo y la pregunta es concreta. ¿La migración puede considerarse negativa en el ámbito cultural? Realizo esta pregunta, pues al llegar a un territorio externo, la gente lleva con ella sus costumbres, sus ideologías, cultura, acción, que ponen en riesgo al espíritu cultural original de aquel territorio. Gracias. Pues es parte de los Estados Unidos los cambios históricos sobre el proceso de cambio. Y ahora con la migración latina que fue tan grande y tan importante durante los 80 y 90 y principios de los 2000, bastante fuertes, pero al mismo tiempo bastante bastante bien para los Estados Unidos. La comida mexicana creo que es la más más que ketchup. Y cada pueblo en los Estados Unidos tiene ahora unos restaurantes mexicanos, no de Taco Bell, pero sino restaurantes con dueños y trabajadores que son mexicanos y saben lo que están haciendo. Entonces, yo no tengo miedo de los cambios culturales y la influencia latina es solamente la ola más reciente de cambios que hemos experimentado a través de muchos, muchos años. Y también tenemos que reconocer que migración va en dos direcciones. Entonces, los migrantes que van a los Estados Unidos a regresar a las costumbres que se han adquirido en los Estados Unidos y hay cambios en México muy fuertes por la influencia de la economía global, de los efectos económicos dentro de México. Entonces, siempre estamos en el estado de cambio. Es parte de la experiencia humana, parte de la historia de los Estados Unidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. La pregunta que le quiero presentar es cómo en tiempos posteriores, cómo igualarse o cómo tener esa perspectiva mejor sobre algunas cifras en torno a. Ante el torno a la tasa de migración. No estoy seguro que sí, entiendo la pregunta. ¿Puedes repetirlo? Claro, gracias. Sí, en tiempos posteriores, ¿qué se necesita para nivelar ante otras cifras? Las tasas de desempleo han presentado en otros países, ¿cómo toman el rumbo a Estados Unidos, Europa, etcétera? Sí, gracias. Luis, tenemos una situación donde hay una solución para ambos lados de la cuestión. En países de origen hay una falta de trabajo, especialmente en desempleo entre los jóvenes y juveniles. Pero en los países de destino, como Europa y Norteamérica, Canadá, los Estados Unidos, el problema es que tenemos unas tasas de desempleo muy bajas y necesitamos más trabajo, más, 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 más mano de obra. Y, y entonces las puertas salen a una inmigración más, 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 más flexible. Pero a causa del regreso del nacionalismo y nativismo es lo que está frenando los flujos que realmente podrían solucionar problemas en ambos lados de la frontera. Es una tragedia que ha regresado tantos sentimientos racistas en este momento, especialmente durante la administración de Donald Trump. Y, y, y estamos no solamente cambiando la desinformación en los medios públicos, sino también de un aumento fuerte de raci y xenofobia. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y compartirnos un poco de, acerca de lo que saben, ¿no? Bueno, mi pregunta relacionada al tema es, ¿cuáles son los principales factores o problemas políticos en los cuales las personas del occidente deciden emigrar al norte del país? Gracias. ¿Qué son los problemas políticos más, más, más importantes para quién? Sí, ¿cuáles son los efectos políticos en los cuales las personas del occidente deciden emigrar hacia el norte del país? Pues, depende en el lugar de origen, cuáles son las amenazas políticas. En Venezuela, realmente es un fracaso total del Estado y de la economía política del país. Y están, no solamente están saliendo por amenazas políticas y represión política, sino también, sino para escapar pobreza y falta de bienestar. En México, no están ligados con amenazas políticas, creo, sino más económicas. Y los problemas políticos tienen que ver con el regreso de la Nación de la Nación. Porque he leído que hay mucha resistencia contra los centroamericanos que están llegando y atravesando México hacia los Estados Unidos. Y está con la Guardia Civil que está reprimiendo a los migrantes. Y es bastante dura para migrantes en ambos lados de la frontera ahora. y desafortunadamente no tengo una buena... La última pregunta es cuando terminamos la ronda. Buenas tardes. Mi pregunta consiste en tomando el ejemplo de lo que sucede en la crisis económica por sus malas políticas. Así que, recapitulando lo que sucedió a través de la historia, creo que es posible una ayuda extranjera como la que hacían en el Plan Cóndor durante la década de los 60 a los 80 en Sudamérica. Replicar eso con Venezuela y con países que tengan este tipo de crisis humanitarias o dictaduras. Gracias. Y ha sido consistente militarizada ahora con un dictador que no está ofreciendo derechos humanos. Y... Y los Estados Unidos no están ayudando a la situación con sus boycotts. Mejor comprar petróleo de Venezuela para mejorar la situación. Y los ciudadanos humildes, las clases abajo que están sufriendo más. Y es difícil cambiar otro sistema político desde afuera. Y no es una situación que podemos resolver muy fácilmente en este momento. Muchísimas gracias doctor Douglas por haber aceptado nuestra invitación. Y hay más preguntas, yo voy a pasar su correo para algunos compañeros que tienen alguna duda en específico. Para que por favor les pueda responder. Y a continuación vamos a hacer la entrega de su reconocimiento que se lo haré llegar por correo, por favor. Gracias. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del doctor Douglas, por haber participado con la ponencia. Lo que está por venir, la migración global después del 2020 en el segundo Congreso Internacional de Ciencias Políticas. Aproximación crítica y discursiva desde las Américas. Pensar bien para vivir mejor. Firma la doctora Mariana Vaquero, directora del Complejo Regional Sur. Gracias. Gracias. Fue un honor y un placer. Por 30 años estuve trabajando en México. Y yendo a México dos, tres, cinco veces. En el 2020 no he visitado México. Y me extraña muchísimo estar con ustedes desde allá. Pero para regresar a mi patrón normal de visita cada año. Entonces tengo muchas ganas de regresar a México porque para mí es un segundo hogar. Gracias. Pues muchas gracias doctor y pues en cuanto usted nos diga que viene, desde luego estaré invitado a nuestra universidad y nos podemos poner en contacto para que venga usted a conocer a nuestros estudiantes. Gracias. Gracias.